Música 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 ¡Stof dho shakal ager mato! ¡Amaar bhetor nirap thaké! ¡Ek mújh o ákás! ¡Sthir thaké! ¡Jána lár báiré o páré! ¡Ao, jos sroba tás! ¡Boyté thaké! ¡Amaar bhetor! ¡Mújh e dáy! ¡Sapk lantí yotit! ¡Gláni abár! ¡Tomáy! ¡Phiere dákha! ¡Blojtétín írh ghumrát shé shé ámar! ¡Dekha, bol! ¡Nu tún kóhëhand shé khaj! ¡Veje vajagle pháka! ¡Des to shahol! ¡Dotítín írh ghumrát shé shé ámar! ¡Dekha, bol! ¡Nu tún kóhëhand shé khaj! ¡Veje vajagle pháka! ¡Des to shahol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malbogos! ¡Como a Gio Diciao! ¡Tobre Alec va al Giorno Nio! ¡Alec va al Geno! ¡Toma el Cintena París! ¡Como a Gio Diciao! ¡Tobre Alec va al Giorno Nio! ¡Alec va al Geno! ¡Toma el Cintena París! ¡Cintena París! ¡Toma el Cintena 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 París! ¡Mario Cintena París! Sáhoshkóre, ¡aikpáre, ¡sumup, athéneve, ¡páre! ¡Sorir, no, ¡hot, muntá, bejú! ¡Avira, me, ¡jíban, jenot, heme, ¡thacéna! ¡Túeja, ¡sapklaan, ¡tír, bó, ¡já! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video